Compañero Gabriel, no tengo la felicidad de conocerte, pero espero que me quede aliento para poderte dar un abrazo algún día. Tengo que felicitarte a ti y a todos los compañeros que han estado en esa lucha. Y es hermoso que la gente se complique la vida intentando mejorar la suerte de su suciedad. No te vayas a olvidar que esto es de muchos. Y hay que juntar. Y juntar. Y los problemas históricos de la izquierda es la dificultad para juntarse. Por eso Franco se murió en la cama. Por eso Gillespie se llevó al gobierno. Porque las izquierdas a veces, las izquierdas se dividen por ideas, porque quieren acuerdos hasta el juicio final. Y las derechas se juntan por interés. Y tenemos que darnos cuenta. Y hay que luchar por juntar, por juntar, por juntar, por ampliar. Yo sé que eso impone. Rebajar lo que soñamos. Pero los escalones hay que subirlos de a uno, pero hay que irlo subiendo. Porque el problema es no debarrancarse. Va a ser el dilema. No somos menos por ser suaves. Si seguimos andando, hay que construirse el colectivo. Hermano, tenés una changa fantástica. Sobre todo fantástica por lo que te va a faltar por hacer. Porque el mejor dirigente no es el que hace más, sino el que deja una barra que lo suplanta con ventaja. Después de ti tendrán que venir otros. Y no te olvides. El camino es largo, largo, largo y duro. Porque el capitalismo está incrustado en la cabeza de la gente corriente. Y esto no es solo un cambio en la economía. A la larga es un cambio cultural. Que supone dos, tres generaciones, por lo menos. Así que hermano, te felicito. Pero no te lo hago fácil. Porque sería ingenuo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Gracias.